Debiera obligatoriamente cada un año realizarse una actividad que permita a las fuerzas de seguridad, en este caso a los bomberos del aeropuerto, ponerse en condiciones y en situación de tener que atender una eventualidad como un accidente. Esto lo vamos a estar haciendo en estos primeros días de septiembre, va a ser la primera vez que lo hacemos, para lo cual estamos consiguiendo el equipamiento que nos hace falta, pero creemos que es muy importante porque nos va a permitir tener aceitada una situación que no queremos que nunca se produzca, pero sobre la cual es requisito que los aeropuertos lo puedan hacer. Participa en un conjunto de actores locales, todo el sistema de salud municipal y privado participa, participa defensa civil, participa todo lo que es el acomodamiento de la infraestructura municipal que pudiera hacer falta, el corralón, la justicia está participando, tiene que participar la policía, por supuesto que los bomberos voluntarios como equipamiento adicional que tiene la ciudad también van a participar y vamos a requerir, como se ha hecho en algunas otras oportunidades, la colaboración de algunos colegios para efectivizar una situación que pueda ser tanto de accidentados como de gente que colabore en el rescate de aquellos que se accidentan. Nosotros tenemos casi, podríamos decir que como promedio, una frecuencia de un avión por día en el aeropuerto, de distinta envergadura, de distinto tamaño, pero yo claramente estimo que tenemos presencia diaria de aviones que deberían tener certeza de que el dispositivo para atender una eventualidad de este tipo está tomado. Desde los aviones con los que hacemos los vuelos comerciales, aviones de otro tamaño que han visitado la ciudad y la propia aviación civil que se abastece del combustible que tenemos en el aeropuerto. El lunes hubo cuatro aviones cargando combustible de distinto tamaño en el aeropuerto. Bueno, eso nosotros necesitamos tener el entrenamiento y certeza de que si tiene un accidente estamos en condiciones de poder atenderlo. Gracias. Gracias. Gracias.